¿Qué le pasó a la cara? ¿Por qué se tiene que confesar hoy? A ver, Carla. A ver, Carlita. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Carlita? ¡Ey! Todo el mundo se está comprometiendo. ¿Cómo? Mira, felicidades a mi amiga Mónica, a Isabela, y la más última ahorita que se acaba de comprometer es Lendy. Todas ellas se están comprometiendo. ¿Y tú? Otras siendo bebés. Ay, mamá. Otras ya casándose. Es que es la primavera, Carlita. Este año, 2019, tengo cuatro bodas. ¿Cuatro? Cuatro bodas. ¿Cuál es la prisa? Y amiga, tienes pura amiga tuya. ¿A cuándo? Pero no de amigos, no de amigas. De amigas. ¿A cuándo tú? ¿Y no te hacen burla? ¿No te dicen? ¡Ey, Carla, tú qué? No, no, burla, ¿por qué? ¿Qué edad tienen ellas? Pues a mí me da que yo, así. ¡Ya está trincona! ¡Ya trincona! ¡Se está pasando el más! Pero, güey, pero digo yo, pues... Son inteligentes tus amigas. ¿Hay alguna edad como límite? Ya, ya, la edad se dice ya. Es que mira, según tu edad, tú ya te has casado unas tres veces, más o menos. ¿A mi edad? ¿Por qué? Digo, ¿te has casado tres veces porque son los novios más larguitos que has tenido? O, dinos si no. Por ejemplo, el Shrek. Ajá. El primero, el Shrek. Ya le sabe toda la vida al pelo. ¿Cuánto duraste con el Shrek? Cuatro años, pues estaba chiquita, tenía 19 años. Ese era un matrimonio, güey. Ey, Castro, cada quien vive en su casa. ¿Duraste con el Shrek? ¿Viviste con él? ¿Más tiempo que yo con la chiva, güey? ¿En serio? ¿No viviste con el vato para nada? Me dejó porque no me fui a vivir con él. Ah. He broke up with me. Pero pues dormían juntos, ¿no? No, ya 19 años vivió con mi mamá. Mi mamá me dijo, si te vayas de aquí, no regreses. Pero no. Entonces me dejó. Y después de eso tuve el otro, el último novio. No, 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 el último no. Sí. Pasaron un resto. No. Y luego. Cállate, molinar, ¿cómo sabes? Y luego, cocho. Te aventaste el de Tamaulipas. No, el de Terreros. ¿Cuánto duraste con el de Tamaulipas? Cinco años. Cinco años con el de Tamaulipas. ¿Quién era el de Guerrero? El, el Churk. ¿El Churk era el de Guerrero? Sí. Ok. Y luego el de Tamaulipas. Ese, ese también fue un matrimonio ahí, güey. Pero no me casé. Por eso, matrimonio sin anillo. ¿A cuál fue el que casi le tumbabas la puerta de un taconazo? No, yo no sé de qué estás hablando. No, no, hombre. El del que fuiste a tocarle con el zapato. Oh, ese fue otro. Otro. Ese es otro. Ah, ese fue otro. ¡Ay, ya no corré! ¡Ya no corré! ¡Ya no corré! Bueno, bueno, aquí viene el caso, Mica. El caso es de que me quiero confesar de que todas mis amigas... Eso no viene el caso. No, no, estás aquí sacando todos los trapos sucios. Sí, sí, sí viene el caso. No, viene el caso de que me estoy confesando de que felicidades. Llegas del perrito que conociste cuando lo andabas caminando. ¿Ese de dónde era? Ese era mi vecino. Yo no lo conozco. No, ese era... Ese era un amigo gay. Yo creo que sí. Ahora, Carla, ¿ninguno de esos vatos te ha propuesto matrimonio? Pues sí, pero no. Ok, el doctor con el que andabas. Ah, es cierto. No, pero el doctor, ¿cuánto duró el doctor? No, el doctor vimos amigos, no fue nada serio. Bueno, ¿a ti qué te importa? Y que su mamá se la crea. El del mini jet que te invitó a ti a... Que tus amigas, ¿qué le dijiste? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues es otro, güey. El otro con el que fuiste a Jalisco. Te mandaron saludos las chinitas allá. ¡Ey, ya, chero! Con el que fuiste a Jalisco. ¿Cómo se fue? A Jalisco, jontena. Mire, voy a contar que usted no va a caer con mi tía enamorando a mi tía. Y me va a sacar los trapitos. ¿Y el de Cuba? ¿Cuál de Cuba, güey? ¿El tuyo? ¿El de Cuba? ¿Y el de Cuba? ¿El morenito? ¿Qué bonito. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo, Carlita? ¿El de Cuba? Host avenida. ¡Oh, isla! ¿Qué? 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 Gracias.